Estamos aterrizando, vamos a un bien para afuera ahora, disparando durísimo Ibali. What's up, nigga? Ibali, tú sabes cómo hacemos esto. Que la calle es pa' hombre y tú eres basura, que tienes un lechón y matarte es mi cura. Vamos a sazonar con plomo estos lechones, como son basuratos, échenlo a los afacones. Tranquilo, maestro lindica la plato, dicen que le meten, pero en la humilloso es un asco, se les cayó todo, le tumbé el teatro. La letra que tengo, asusta como un 4-4 y a mi nivel, el lápiz casi ni lo uso, que sumo un 16 y dicen que es un abuso. Ando con y se muere el que interroga, arrojan de calio y corta y son de la mafia, Boba, bueno, nigga, lo más fuerte es lo que hagas, el tiempo ha pasado y no se les cura la llaga. Estate quieto que pa'l casco no existen chanecos, dale, ponte a bruto pa' que veas que el gatillo aprieto. Esto es Millones Family pa' que te oriente, pronto vienen los millonarios, así que pendiente. El botellero corre por el boss, las teclas pasaron de moda, ahora cae con un iPhone. Que la caja es una hombre y tú eres basura, que te dejo un lechón y matarte es mi cura. Vamos a sazonar con plomo estos lechones.